¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí en Miami manejando la Cadillac XT4 All-Wheel Drive Sport 2024 uno de los modelos más compactos o el modelo más compacto mejor dicho de la familia de SUVs de Cadillac que ahora también tiene la eléctrica Lyric por supuesto la Escalade más arriba de este modelo en la gama está la XT5 también y este es entonces el modelo de entrada a la familia Cadillac este modelo que tiene el nombre Sport en realidad lo tiene como un diferenciador de las otras dos versiones que existen pero no vamos a decir que tiene un modo de manejo realmente deportivo tiene diferentes opciones de manejo ahí está el sport el off road tour pero realmente el sport aunque si tiene cierta aceleración obviamente no es un vehículo que se le pueda considerar deportivo buena experiencia de manejo como todos los Cadillac tiene amortiguadores adaptivos silencio en la cabina lujo por supuesto asientos con costuras expuestas terminados en o detalles en fibra de carbono o imitación de fibra de carbono realmente es difícil detectarlo ahora un equipo de audio que es de altísima calidad todo esto como el punto de entrada otra vez a la familia de SUVs de Cadillac tiene un motor de cuatro cilindros turbo dos litros produce 235 caballos de fuerza transmisión automática de nueve cambios tiene paletas de cambio aquí detrás del volante y con este tren motor nos da un rendimiento de gasolina de 23 millas por galón en ciudad y 28 en carretera tiene capacidad de remolque de hasta 2000 libras y el sistema all wheel drive con lo cual da una experiencia de manejo excelente combinada con lo agradable que es la cabina en el SUV de dos filas de asientos que tiene suficiente espacio de carga detrás del respaldo de la segunda fila lo cual realmente es útil para familias que no necesitan esa tercera fila y que en muchos otros modelos realmente es un adorno o una cuestión de una emergencia en realidad compite con modelos como el Q3 el Mercedes Benz GLA 250 y también con la GV70 la de Genesis la Volvo XC40 quizá aunque es un poco más pequeña también está la BMW X1 incluso podríamos contar al Mini Countryman que ya no son nada Mini pero todavía llevan el nombre Mini para este año 2024 una de las novedades es la pantalla de 33 pulgadas a todo lo ancho o bueno a la mitad de lo ancho un poco más quizá de la cabina frontal esto lo viene heredando del modelo eléctrico Lyric y esa es la gran novedad tiene el sistema de infoentretenimiento basado en la plataforma de Google que realmente es espectacular pero también tiene conectividad para Apple CarPlay Android Auto y en el caso específico del modelo que estamos manejando tiene la opción de un equipo de audio AKG de altísima calidad con 13 parlantes y por supuesto un hotspot de wifi como es en la mayoría de los modelos de General Motors existen tres versiones la luxury la premium luxury y la sport que es la más cara la luxury empieza apenas en 39 mil 90 dólares la premium luxury en 42 mil 690 y esta que estamos manejando empieza en 44 mil 495 tiene en total 12 mil 125 dólares en opciones el paquete más caro es el que se llama confort and convenience que son 2 mil 350 dólares luego tiene el active safety package son 1825 y cuando se suma el cargo de distribución y entrega de 1195 el total llega a los 57 mil 815 dólares bueno así que ahí los dejamos con esta pequeña prueba de la Cadillac XT4 AWD Sport que cuando la subimos a la carretera en el modo sport si tiene alguna característica deportiva pero otra vez este vehículo no es para manejo deportivo es más bien para actividades diarias manejo en ciudad con un alto nivel de lujo y que me despido aquí desde Miami con esta Cadillac hasta la próxima y y ¡Gracias!